Ya la Fiscalía dio una opinión y daría a conocer los resultados sobre el caso de Octavio Caña. La Fiscalía General de la Justicia del Estado de México notificó la noche de este domingo que llevó a cabo diversas pruebas profesionales respecto a la partida física del actor Octavio Caña, quien al parecer perdió la vida por una descarga de un artefacto que según él mismo llevaba. La dependencia dio a conocer los resultados del artefacto que tuvo una descarga y este arrojó que la descarga fue ocasionada por el mismo actor mientras conducía la camioneta. También dieron a conocer que el Ministerio Público realizó entrevistas a los dos acompañantes, quienes comentaron que sí conocían a Octavio desde hace mucho tiempo, además que el que iba en el asiento del copiloto contó que habían estado tomando sustancias prohibidas y que cuando andaban por las calles los policías municipales les marcaron en el alto. Sin embargo, Octavio no se detuvo, al contrario, aceleró el vehículo para evitar encontrarse con las autoridades. Según la versión de las autoridades, el hombre expresó que en un momento de este seguimiento Octavio sacó de la guantera el artefacto, el cual sostuvo en su mano derecha mientras conducía con la izquierda y mientras dejaba atrás a las autoridades. En el comunicado describieron que las pruebas periciales realizadas señalan lo siguiente. En la inspección a la camioneta fue localizado un casquillo percutido, mismo que de igual manera fue sometido a las pruebas antes referidas y esto determinó que fue descargado por el artefacto que tenía el actor. Las pruebas encontradas y analizadas han permitido establecer que el cartucho por el cual perdió la vida Octavio fue descargado por el artefacto a corta distancia. Otra de estas pruebas diría que el dictamen de mecánica de hechos refiere que mientras se alejaba de las autoridades, el conductor perdió el control, salió de la cinta asfáltica y chocó sobre su parte delantera derecha. En este momento y a consecuencia de la dinámica de este percance, el conductor posiblemente accionó el artefacto de seguridad restringida que llevaba en su mano derecha. Otra diría que las pruebas de toxicología realizadas a Octavio determinaron que había presencia en su cuerpo de sustancias prohibidas y todas estas pruebas periciales fueron realizadas por la Coordinación General de Servicios Periciales de esta Fiscalía General con estricto apego a derecho y usando métodos científicos debidamente acreditados. Aunque como ya sabemos, el padre de Octavio dio a conocer en entrevistas que no cree lo que digan las autoridades y le pidió a los medios y a las demás personas que tampoco creyeran en estas cosas que decían de su hijo y en redes sociales siguen surgiendo varios comentarios por lo ocurrido con Octavio Caña, además de que hay algunas versiones extraoficiales y especulaciones de lo ocurrido. Pero bueno, eso es toda la información que han compartido las autoridades y las que se tienen hasta el momento. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook, esto fue Famous Close Up, gracias por haber llegado hasta el final, nos vemos en un próximo video.